Hola amigos de la Prensa Gráfica del Salvador, les saluda Nadia Abado, coach de Vida Nicaragüense. Quiero invitarlos a todos y a todas a unirse a un ejercicio de herramientas de relajación mental. Son 30 días en los que la Prensa Gráfica estará publicando desde sus redes una herramienta que te ayudará a poder canalizar el estrés y la ansiedad. Estamos viviendo momentos difíciles en donde necesitamos tener esas técnicas y herramientas para poder sobrellevar la situación. Las técnicas son muy sencillas, las podrás hacer desde tu hogar, solo o acompañado. Si te surge alguna pregunta en el transcurso del mes, no dudes en contactarme y escribirme a cualquiera de mis redes sociales donde me encontrarás como Nadia Abado. Recordemos que no podemos cambiar la situación, pero sí nuestra actitud frente a ella.